Música Camila Liliana Calderón, tiene 9 años, cursa el grado cuarto, es fanática de la carne y la papa frita, le gusta jugar a la loza Vamos a buscar al chat Erika Lizet Capera, todos le decimos chata, tiene 11 años, cursa el grado segundo, le gustan los espaguetis y jugar a la lleva Música Salgo de colegio y me pongo a recorrer, las calles de mi pueblo, todo lo que me gusta hacer Hoy con mis amigos en las que le dio y para, alistamos nuestras cosas y empezamos a filmar Somos de Belén, nos gusta esta vaina, nos divertimos comiendo nuestras cámaras Y yo no me enseñara, nada más raro Música ¿Qué vamos a hacer con ese muro hermano? Ya lo tapamos, le echamos la capa, estamos vigilando de que nadie duda del muro y... ¿Qué vamos a hacer con ese? Pues yo no sé, pues Davidson que es el dibujante de tener una idea, ¿no? ¿Y vos qué dijo? Pues hángale, pues cualquier idea que tenga, ¿verdad? ¿Y Kumis que está como a auxiliar de ahí? Yo no soy auxiliar de nadie ¿Es verdad? Bueno, que es el traductor Kumis Oiga, ¿no era como bueno hacer como una figura, un dibujo o algo parecido? Acá uno puede dibujar lo que quiera Lo que quiera, no Si uno quiere, bueno, hay un Naruto ahí Música Camila y Chata quieren hacer una película Buscan a Lirio y él les dice que sí Y de paso les explica las reglas de la EAI Tuvo una historia, pues aquí en esta sala de redacción Aquí hay que preparar la historia Yo ya tengo la historia Ya la tienes Al frente de esa sala vamos a hacer la parte de edición ¿Cuáles son las seis problemas? Sí Historia No Hay Cámara ¿Cuál es la historia que tenemos entonces? Sobre la vida en Belén La vida en Belén Me parece chévere, pero es que la vida en Belén tiene muchas cosas Nos vemos mañana para planear lo que tenemos que hacer con ustedes, ¿ok? Chao 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 Hola, esta es la escuela de audiovisuales infantil ¿Usted es la que a Lirio dice que es la vasca que nos va a ayudar con el muro? Sí Ah, mucho gusto, también me dice mi gordo Mi gordo, yo soy Mayalen Ella es Camila Hola Camila Es una de las personas de la serie Hola Camila Este es el cine poncho Están las huertas de nosotros, que le falta un poco de mantenimiento, pero... La huerta Ahí están La sala de tomando conciencia Esta es la sala de chocolate estudio Es la sala de edición en el proyecto de Telegordo Y él es el mundo que está... Él es Edilson Un ilustrador de la serie Sí Acá quedan las otras dos huertas de otros dos muchachos de aquí de la escuela Bienvenido a la escuela, espero que la pasen Pues vamos a buscar a Alirio a ver qué nos dice Chata, ¿usted sabe cómo va a hacer su película? Sí Camila, ¿usted sabe cómo va a hacer su película? Sí Chata, ¿usted sabe cómo va a hacer su película? Sí Camila y Chata quieren hacer su película, pero no saben cómo Alirio me dice quedarme tres grupos de producción, no sé por qué Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bienvenida ¿Mucho tiempo lleváis esperándome? Bueno, Colombia Este es el muro que tenemos que pintar Este muro ahí está tapado Pero hay andamios hoy Hay andamios y bueno, lo que hay que hacer es pedir la ayuda de la gente Pedimos ayuda a todos Edilson, Michael Mono, reunión Ustedes saben, nosotros somos amigos en el País Vasco, en Guernica ¿Se acuerdan de Guernica? Y a través de ellos nos ponen en contacto con una hermosa mujer Uy, gracias Mayale Muru de Tahuayena Uy, qué bien Camila Camila, a nosotros nos enviaron a que la llevó a usted con la película ¿Qué oficio va a ocupar usted en la película del buceo? Reportero ¿Tiene que formular las preguntas? Edilson está demorado, estaba demorando para esta reunión ¿Qué más Edilson? Estaba preocupado ¿Qué van a hacer? Chata Livio me dijo que yo le tocaba que llevar a hacer una película de un minuto Y me dijo que a usted le tocaba que participar en la película Desde reportera, de compradora y aprendí del oficio Aprendí del oficio Llevo a hacer cámara y ustedes son el Y aquí le quiero una reunión A las 2 de la tarde Vale, listo, entonces mañana nos vemos a las 2 Ah, bueno Listo, nos vemos Salí con mi novio Nosotros le dijimos que nos saliera Hola Camila, ¿cómo estás? Bien Camila, a Lira nos mandó que para ayudarle en su segunda película Pues yo voy a hacer la historia de doña Eva de las plantas Entonces ella le pidió permiso a doña Eva para mañana ir a grabar Entonces vamos y la buscamos Doña Eva, nosotros veníamos a pedirle un favor Sí, como pueda Camila va a hacer una película Y entonces ella decidió hacer una película sobre usted Y entonces pues ella decidió hacer como una película ¿A qué horas? Dos, más o menos ¿A las tres? O a las tres, como quiera Para que Chat y Camila hagan una película Todos debemos colaborar Mañana vamos a robar una película Se ha escogido una obra determinada para cada equipo Ya se han escogido los oficios a contar Camila va a estar de reportera Culma va a estar de sonidista El Gordo va a estar de camarero A partir del momento en que yo espiche este botón Una hora A la una, a las dos y... Arrancamos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Me fui de aquí al Caquetá para el Tolima Donde un amigo que me enseñó Hasta ahora van 18 minutos El Gordo tiene casi la mitad de la entrevista Y están como un poquito perdidos ¿Cómo ven ustedes sus sillas de maderas para los caballos? No lo entienden No lo entienden Cuando él se habla Me enfoque más a la cara Sí ¿Qué vencimiento ha vencido por su labor? ¿Cómo sigue? ¿Qué vencimiento? ¿Quién va a ser el camarón? Yo Jason Se va a interactuar con Don Juan Como un aprendiz Una hora para rodar la película El objetivo de la película es saber Cómo se hace una atarraya ¿De qué material está hecha? ¿De qué más cosas se hace? ¿De qué más cosas se hace? El árbol me lleva por araña El tema me está aquí y me dice, venga para acá ¿Qué material es justo para hacer una atarraya? Esta fibra es muy delgadita para uno elaborar un lazo, una pesquera Llevan más de 15 minutos y Cheta no sabe hacer una malla Jale, 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 jale Se le dice, Don Juan, muchas gracias que ya aprendí Por el taller que me dio Muchas gracias por el taller Don Juan, muchas gracias, ya aprendí Don Juan, muchas gracias por el taller que me dio Otra vez, venga, venga, otra vez Quiero decir que, que pasen buenas tardes y hasta luego ¿Llevan 32 minutos? Sí, 3 Vamos a grabar la tercera película de los oficios de Belén O sea, el tercer oficio, ¿cierto? ¿Cuál va a ser su oficio, Camila? Reportera Una reportera, perfecto Vamos a ver cámara, micro del sonido 5, 4, 2, 3, 2, 1, empezamos Buenas 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 tardes Muñada, venimos para lo que quedamos ayer A hacerle unas entrevistas sobre las plantas Sí, señora Claro Una pregunta, mono, ¿la música no nos va a joder? Sí Edison, ¿será que nos puede hacer el favor y decirle que nos baje la música? Que nos apague Dale, otra vez Buenas tardes, doña Eva Buenas tardes Yo le vengo a hacer unas preguntas Llevan 12 minutos y Camila está un poco encartada con las preguntas ¿Para qué sirve la hierbabuena? Sirve para rebote de lombrices, para baños, para aguas aromáticas Gordo siempre atraviesa allá atrás 18 minutos y mono es bancado Camila de la reportera ¿Vosotros qué idea tenéis? ¿Tenéis algún objetivo con ese muro o algo que queráis ver? No sé, pues, Edison era como quien encargado de hacer más o menos la figura del muro Y en ella diseñar y ahí sí es ponerle el muro verdadero Pues yo di mi opinión sobre hacer como un dibujo sobre la escuela, puede ser La que manda es mayor Ya sé pintar, pero vosotros sois los que vais a estar aquí, los que sabéis que queréis A mí me gustaría que hoy a la noche todos pensaseis un poco en lo que queréis que haya en el muro Entonces, Pampa, que mañana vengáis con ideas por lo menos, ¿no? Aprovechen, vayan al río, vamos al río, mono la película Vamos a acomodarlo en el estreno esta noche, no sé si quieras Diles a ellos que quieres ir al río a esta hora porque es noche calado El muro, es recarabudo Juan No todos pueden ir a disfrutar del río, falta por grabar la presentación de Chata y Camila No se ha terminado la edición y esta noche es el estreno Ya No mueva tanto el cable, es que escuche, escuche, mueva el cable ¿Si ven? Me roje mejor el cable Quedan quince minutos para que te mueran de a entrar a la película Me empecé a tirar a la jazza de la cámara Sí Quedan quince minutos para que te mueran Bienvenidos al estreno de la película Chata y Camila, y Camila tiene su discurso con Chata. Muy buenas noches, mi nombre es Camila Llegar, gracias por venir a mi tercera película. Y esa película la dedicó a mi papá y a mi mamá. Quiero presentarles mi primera película, y se la hice con mi mamá. Hola, yo soy Camila Llegar y ella es mi amiga Erika Lisset. Nosotras en esta semana hicimos una película sobre alguna oficina en Belén. Erika, ¿usted cuál oficio encontró? Yo encontré un oficio sobre el señor de las atarrayas. Camila, ¿usted qué oficios encontró? Yo encontré dos oficios, que es sobre las plantas y el gustero. ¿Qué es un gustero? El gustero es lo que vamos a ver a continuación. Yo soy Camila, lo vengo a entrevistar. Un guste se denomina el esqueleto para vestir una silla. ¿Cuánto tiempo lleva con esa labor? Aproximadamente 40 años. ¿Con qué clase de madera hacen las sillas para los animales? De labrel, de cerindo. Así hay mucha madera que sea liviana. ¿Y por qué? Porque es más blandita y hay más rendimiento y los gustos no están pesados. Muchas gracias, don Gustavo. Vamos a ver al señor que hace atarrayas. A don Juan. Sí. Buenas tardes. Si me hacía el favor y me enseñaba a hacer atarrayas. Con mucho gusto, sí. Vea, así, de este modo. Mientras, eso ahí, por debajo. Por debajo. Pero sáquela aquí, mire, sáquela aquí. No, por debajo, mire. Así, vea, mamita. Aquí la mete por aquí. La saca por aquí. Mire, aquí la saca aquí. Jale, la jale, la jale, la que yo ya tengo. ¡Ya! ¡Otra! Camila, ¿usted qué le gustó de la planta? A mí me gustó como la señora en tu yustán. ¿Cómo se llama la señora? Doña Eva. Buenas tardes, doña Eva. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Yo empecé a conocer las plantas nueve años, que yo le preguntaba a mi mamá esto, ¿para qué sirve esto? ¿Qué es? ¿Qué clase de planta usted siente? Esta es la mata de flor de muerto, la sábila, la hierbamora, la altamisa, ajenjo. Tenemos la namú, la tenemos porque la gente se la formulan y la vienen a comprar. Explícanos dónde empezó. Yo vengo cultivando las plantas desde el Cauca. Y donde quiera que vaya yo las cultivo. Muchas gracias, doña Eva. A la orden. El próximo capítulo de Telegordo sí que tiene aventuras. ¡Ay, ay, ay! El Michael se mete en la selva en busca de aventuras. Desde Bogotá sabremos cómo están por allá Mayra y Nini. Y en el muro, con Mayalen. Vamos a definir qué queremos pintar. ¡Eje, hey! ¡Nos vemos! ¡Ahí estamos! ¡Somos Telegordo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!